Muchos amigos me están preguntando por qué hacer pan en casa. Pan se consigue en todas partes. Pan es económico. Cuando voy al supermercado me traigo mi pan. O lo busco en una panadería que está muy cerca de la casa. Yo empecé a hacer pan en casa por tres razones. Número uno, muchos de los panes comprados a mí me dan alergia. Experimento una sensación de hormigueo en los labios. Muy, muy desagradable. Mi esposa tiene problemas con muchos panes, sobre todo con panes de trigo. Y la tercera es que por ser de procedencia alemana pues hay muchísimos panes que uno fuera de Alemania no consigue a lo que uno está acostumbrado y pues nos hemos dado cuenta que es fácil hacerlo en casa. ¿Cuándo te das cuenta que el pan hecho en casa es mejor que el comprado? Es fácil. Se te acabó el pan hecho en casa, aprovechaste, trajiste algo del supermercado o de la panadería enfrente y te das cuenta no, no es lo mismo. O peor, tuviste un tiempo comiendo pan comprado y vuelves a hornear en casa y dices, wow, pero eso es tanto más sabroso a lo que he estado comprando. Y eso es lo que te motiva a volver a hornear una, una y otra vez y a ponerte curioso. Hay tantas recetas, hay tantas posibilidades, hay... De verdad que una vez que uno agarra el virus pues uno no lo suelta y se disfruta muchísimo. Hacer pan en casa es complicado, es laborioso, es... Yo veo tus recetas que tardas dos días en hacer un pan. Sí, eso es verdad, un buen pan necesita tiempo, pero eso no quiere decir que uno esté trabajando todo ese tiempo. Cuando hacemos un pan que tarda dos días pues, realmente lo que hacemos es que mezclamos algunos ingredientes, lo que nos puede tomar 3, 4, 5 minutos y después eso reposa. La industria aprovecha una cantidad de aditivos, una cantidad de químicos. ¿Por qué? Para que el pan aguante más tiempo, para que el pan sea procesable en maquinaria, para que el pan que nosotros elaboramos en horas se haga en minutos. Y todo eso son cosas que nosotros no queremos tener en nuestro pan. Te invitamos a que nos sigas en nuestro blog en harinado.com o en Instagram en harinado, donde todos los días ponemos algún truco, algún pequeño video, algún consejo o alguna receta para que aprendas a hacer pan en casa. Si tienes alguna duda, escríbenos.